Así pasó los Simpsons, la vida de Bart. Aquí vemos a la familia Simpsons en una especie de animación live action caricaturesca o algo así. Quienes se sientan en su sillón y tras esto volver a su estilo original. En este episodio titulado realmente como Bart Hood, en parado de una película de un nombre bastante similar, vemos a Homero y su hijo de 6 años de edad recostados sobre el césped. Cuando Bart le pregunta cosas sobre la naturaleza a su padre, Homero le pregunta por qué chinga a madre dejo sus coches de juguetes en la escalera, lo que finalmente le terminó provocando una terrible caída, y por eso está ahí. Después la familia deciden llevar a Bart a la casa del abuelo Simpson para alejarlo de Homero hasta que se recupere. Al rato cuando Bart le pregunta al abuelo si quiere jugar con su coche de juguete, él se recuerda a un viejo coche elegante que había comprado en 1954 y que la había olvidado. Bart le pregunta si puede sentarse en el coche, pero el abuelo le responde que en realidad también puede conducirlo, compartiendo así un lindo momento junto a su abuelo. ¡Ay, qué bonito! Durante el viaje la dupla se salva de ser detenidos por exceso de velocidad porque el jefe górgora y se echó gaspimienta en los ojos, y el abuelo le enseña al niño que disfrute cada momento, porque el tiempo no se detiene y los años pasan sin que uno se dé cuenta. Dos años después, un Bart de 8 años todavía conduce el coche del abuelo, aunque con algunos choques, y regresa tarde para su clase de lectura. El profesor Frank intenta enseñarle a leer sin mucho éxito, y descubre que Lisa, que es dos años más joven, ya puede leer casi a la perfección. Entonces el profesor anima entre comillas al chico, diciéndole que no necesitará leer para su trabajo en un local de comida rápida, porque en realidad no tendrá ningún tipo de futuro. ¡Eres un monstruo! Más tarde Lisa pintó un barco en el mar, el cual Marsh decide colocar arriba del sofá, que pues sería la pintura del barco de la serie que hemos visto todo el rato. Entonces Bart revela que él hizo una pintura en toda la cocina, preocupando a sus padres al ver el tremendo desastre ocasionado. Más tarde, mientras Homero estaba pintando las paredes y los muebles en su color original, Bart trata de impresionar a Lisa tratando de conducir el coche de Homero, aunque acaba atravesando la pared de la cocina y casi golpea a su padre. A causa de eso, sus padres deciden ir a una psicóloga para ver qué pasa con su hijo, porque se comporta así. La profesional les dice que es debido a la falta de atención por parte de Homero, y que deberían ir a acampar juntos, eso ayudaría. A pesar de la recomendación de la psicóloga, Homero decide llevar a su hijo a una parada en un motel para ver hockey sobre hielo, cosa que entristece aún más a Bart. De vuelta en casa, nuestro amigo descubre que Lisa es la estudiante del mes en la escuela primaria de Springfield, a pesar de que solo ha estado allí durante un mes, mientras que Bart ha estado allí durante dos años y no ha ganado nada, cosa que lo frustra todavía más. Inmediatamente después, Homero trata de reconciliarse con él, diciéndole que ama a ambos por igual, que es un 40%, ya que pues hay que dejar espacio en el presupuesto. Al escucharlo, Bart hace una pegatina mal escrita para el coche de su padre, donde dice que el niño es el estudiante del año, pero Homero acaba ignorándolo porque no hay más espacio para las etiquetas en sus parachoques. ¡Hijo de tu madre! Algunos años después, la familia celebran el cumpleaños número 12 de Bart, donde el chico se fastidia con su madre porque ya no le gusta a Krusty el payaso, y ya no dice más, ¡ay caramba! Por eso el protagonista intenta decirle a sus padres que ya no se apeguen al pasado. En ese momento Lisa da la noticia de que ella es la estudiante del mes en la escuela de Springfield durante 48 meses consecutivos, razón por la cual Bart se enoja al ver que su hermano lo puede eclipsar incluso en su fiesta de cumpleaños. Con esto decide irse en skate con Milhouse, la dopla sale a romper faroles, hasta que Milhouse es arrestado y llevado al reformatorio, mientras que Bart se esconde en la residencia de ancianos, donde el abuelo le da una BMX como regalo de cumpleaños. ¡Eso sí que es otra onda! Tres años más tarde, Bart, ahora con 15 años, es bastante bueno haciendo acrobacios con su bicicleta, mientras Marsh y Lisa van a un campamento juntos, dejando solos a Homero y su hijo. Antes de irse, Marsh menciona que esta podría ser la última oportunidad de que Homero tenga una relación cercana con Bart, aunque ellos hablan solamente unos segundos y Homero lo deja en casa solo una vez más para ir a la taberna de Moe. Entre tanto, Bart hace una fiesta en su casa donde aprovecha para salir con Terry, y Milhouse le comenta a otra chica que acaba de salir de la corrección al, y ahora se volvió súper religioso. Cuando se estaban besando, Bart descubre que en realidad estaba con Cherry, así que se va, y al sentir un fuerte olor a hierba, subo a su habitación para evitar problemas con la policía. En ese momento descubre que su padre estaba utilizando plantas felices junto al jefe Gorgori, y este los deja solos para arreglar sus temas. ¡Puedo volar! ¡No! ¡No! ¡No puedo! A Homero le revela que era exactamente igual a él, pero cuando nació decidió dejar de comportarse como un niño porque ya tenía muchas responsabilidades. Eso explica muchas cosas. Gracias a esa confesión, ambos abrazan entre sí, hasta que en su momento se arruina cuando Homero le menciona que se le irá a tener un hijo que no va a ir a ninguna parte, ni va a hacer nada con su vida. ¡No seas pendejo! Bart se va con su visa a la tumba del abuelo para conseguir algunos consejos, y al escuchar que debe encontrar su pasión y seguirla hasta la gloria, el niño obtiene la idea de ir a una competición de BMX, en donde sabe que nunca se verá sobrepasado por Lisa. Durante la competencia, Bart asombra al público con sus impresionantes agrobacias. Desafortunadamente, en uno de los trucos, él se instruye por la sombra de Lisa, se golpea contra el suelo demasiado fuerte y queda inconsciente, solo para que al despertar descubra que recupera la conciencia gracias a su hermana, quien es proclamada como una heroína, lo que lo hace sentir aún más furioso. Tiempo después, Bart acaba viniendo a hacer caricaturas en el puerto, donde es invitado a la fiesta de graduación de Milhouse. Él se resiste a ir porque su hermana se va a graduar el mismo año que ellos, pero decide ir de todos modos al ver que Nelson acabó aún peor, al vender parte de su cuerpo solo para comprarse un lujoso auto. En la fiesta, los jóvenes le desean suerte a Milhouse en su carrera como azafato. Carl Lee se emociona al ver la graduación de su hijo y al ver a su nieto del mismo nombre. Rafa comenta que se alistó al ejército porque necesitaba un disfraz. No encuentro fallas en su lógica. Milhouse dice que la universidad se va a reinventar fingiendo que tiene una novia en Canadá, que vivirá en Alparta y también se llamará así para no tener que recordar dos mentiras. De pronto Bart sorprende a Milhouse al aparecer y los padres de Milhouse discuten frente a él, por lo que Lisa intenta hacerlo sentir feliz diciéndole que sobrevive a la adolescencia y que está más lindo que nunca, lo que provoca que Milhouse le responda que ya es lo mejor de la noche. ¡Ay, qué lindo! Crusty enfurece al escucharlo y se estrella con su globo aerostático, mientras Bart también se harta de que siempre sea el segundo mejor Simpson en todo, pero Lisa se enfrenta a él diciéndole que está cansada de que es la culpa de cada obstáculo en su vida, ya que por ejemplo lo considera un buen artista, aunque a pesar de ello nunca hace nada con su talento. Esas palabras consigue motivarlo y Bart decide tomar la rabia de su hermana como un consejo mientras Maggie comienza a salir con el hijo de Nelson. Dos años más tarde, Bart abre una tienda de personalización de bicicletas en honor a su vuelo, donde se sorprendió por un rejuvenecido Nelson gracias a un invento que hizo Lisa. El antiguo matón le dice que alguien lo convenció de devolver el dinero de todos los almuerzos que le había robado en la escuela, dándole así un total de 5 mil dólares a Bart. También se sorprendió al ver que Lisa y Nelson estaban saliendo nuevamente. Lisa se disculpa por no contarle, ya que no sabía lo que sentía por ella, a lo que su hermano le agradece por su consejo y les muestra una pintura gigante en una pared que muestra varios momentos de su vida, desde el comienzo en el césped hasta su trabajo en el puerto. Lisa se da cuenta que ella no está en ninguna parte de la pintura, por lo que Bart abre una de las puertas de la tienda y les muestra una pintura gigante que había hecho como homenaje a una de sus hermanas favoritas, Lisa. Además, Nelson descubre que su cuñado es en realidad el Bartto. Luego de vuelta en el césped, Homero finalmente le responde a un bar adulto las mismas preguntas en detalle, como que las nubes son marrones por la contaminación, que el césped es verde porque es artificial, que las personas funcionan porque no tuvo ganas de apagarlos, que no se mueven porque Bart está ebrio y el intoxicado, o que la cerveza sabe tan bien porque se bebió como 7. El doble de Bart Este episodio comienza con los Simpsons sentándose en su sillón, aunque son arrastrados por un tornado, el cual tal como el mago de Oz los lleva a un mundo en blanco y negro. Así la siguiente historia comienza con Homero, quien estaba en el quickie mark quejándose por la lista de compras que conviertan la comida en trabajo, cuando Bart lo molesta saltando por encima de las encineras. Así que su padre amenaza con arrastrarlo a uno de los puntos ciegos de las cámaras de seguridad para golpearlo brutalmente con una de esas gruesas revistas para mujeres repletas de anuncios. ¡Madres, qué pedo! Sí, se puso fadico a Homero. En ese momento, Apple ofrece olvidar sus preocupaciones comprando el último boleto de lotería. Sin embargo, Homero se distrae cuando Bart trata de hacer un clavado fallido al carrito del jefe Gorgori. Desafortunadamente, Homero corre a salvar a su hijo. Lenny compra el boleto de lotería y gana 50 mil dólares, por lo que celebra en el rostro de su amigo, quien quedó resentido con su hijo por haber perdido el dinero que iba a utilizar para apostar en las carreras de perros. Más tarde, Marge se enfureza al escuchar lo sucedido y se desquita aplastando un pollo. Su esposa intenta distraerse en el par de Moe, pero todos están celebrando que Lenny es el vencedor por comprar el boleto que su compañero no pudo. Tras esto, Lenny, bastante feliz, decide gastar todas sus ganancias en una tremenda fiesta para todos sus amigos e invita a la familia de Homero al prestigioso hotel Waterfield. Al llegar al día de la fiesta, Barre estaba por disparar orina de gato a los niños Flanders, justo cuando su madre se interpone accidentalmente y se arruina su vestido, por lo que deberá asistir con su ropa de respuesta que no la hace sentir para nada cómoda. Ya en el auto Marge le dice a Homero que por qué chingada madre Bart es así de malo. Y Homero le explicó que es así porque ella tomó una gota de alcohol cuando estaba embarazada. Y es así que en un flashback se le ve salir al alcalde diamante con una botella de champán al lado de un barco. Y al romper la botella queda una gota de licor en la boca de la joven Marge sobre la lengua y la gota pasa por su interior hasta llegar al feto de Bart y al tocarlo se escucha la frase ¡Ay caramba! Con esto Bart cambia de forma y le salen los picos de la cabeza y una sonrisa malvada, por lo que Marge dice que eso fue imperdonable. Regresando al presente, la familia Samson llega al hotel Waterfield donde viene una presentación bíblica con Lenny en el centro de la historia, hasta que se corre el telón y él dedica una bella canción agradeciendo a todos sus amigos. A causa de eso, Homero felicita a su compañero por gastar sus ganancias con sus amigos, mientras Bart planea una operación macabra para arruinar la fiesta. De esta manera abre todos los paquetes con regalos de aspiradoras robot y los libera en medio de la ceremonia, desatando el caos en el hotel. La policía llega al lugar para atrapar al criminal, así encierra las aspiradoras en una celda y descubre que alguien los configuró con una especie de sensibilidad malévola muajaja. Tras esto, encuentra Navarro ordenando a otra aspiradora que salga a liquidar personas, por lo que se ha atrapado frente a una multitud furiosa. Marsh muy enojada castiga a su hijo previéndole ver los resúmenes que se pasó, canal al cual estás suscrito activando la campanita, así que espero tú también lo hayas hecho. Pero él le dice que ya lo hizo, así que su madre le quita los juegos de video, pero también lo había hecho, así que la mujer decide confiscar sus juegos de mesa. Bart se molesta con su familia y se encierra en el baño donde dice que no sabe por qué es tan malo, justo antes de meterse un shot de chocolate con Coca-Cola para tener un subidón de azúcar. Allí el niño desearía tener una familia diferente y conoce así a Simon Waterfield, un niño rico que es bastante, pero bastante similar a él físicamente. Además se topó con otro Bart de 10 años mayor que vive en Nueva York, junto a su esposa, idéntica a Milhouse, lo cual pues es bastante desagradable y asqueroso. ¡Ay, qué perro asco! Luego Bart descubre que a Simon oportunamente le desagrada su estilo de vida millonario y exagerado, así que para ser felices ambos deciden intercambiar lugares como en Juego de Gemelas, aquella película de Disney. Es que sí entendí la referencia. Mientras intercambia la ropa, Bart le cuenta sobre su familia y Simon le menciona los nombres de su mayordomo Chester, su hermano Devon, su hermano Quirly y su caballo Sombrita. Luego de informarse entre sí sobre lo que deberían saber sobre sus familias, Bart descubre que disfruta de su nuevo hogar mientras que Simon no logra acostumbrarse a su nueva vida. ¡Pobrecito! ¡Caíste! Para así recorre diferentes mansiones de familias famosas como las de los McDonald's, las varias de McDonald's, un McDonald's o la de mi pobre angelito. Después es recibido por sus mayordomos, descubre su habitación con un volcán de palomitas, un techo digno de un palacio, una cama de autos de carrera que funciona de verdad, un póster del famoso jugador de fútbol americano Joe Montana que en realidad vive allí dentro, un teléfono privado con el que puede llamar a Milhouse y un servicio de choferes. Entre tanto, Simon empieza a mostrar una actitud totalmente opuesta a la de Bart como el de enfadarse con Homero por no tener buenos modales en la mesa. Aunque Lisa siendo la más curiosa comienza a sospechar que Bart no es quien dice ser, porque reconocía perfectamente la actitud de su verdadero hermano. A todo esto, Bart y Milhouse conocen a Devon y Quirly, sus nuevos medio hermanos, quienes son bastante opuestos pero molestan todo el tiempo a Simon porque lo odian al ser quien bloquea su herencia total. Por la noche Simon llama a Bart para quejarse de que su casa es un manicomio, aunque él se despide porque quiere seguir disfrutando de su mansión. Tremendo hijo de su madre. Antes de dormir, Simon se muestra amable con Mars y le agrada el cariño con el que lo arropa para acostarse. Al otro día, las Waterfills ofrecen una fiesta lujosa para la parte más rica de la ciudad, donde Devon y Quirly le enseñan a su falso medio hermano el monsoleo familiar solo para encerrarlo como parte de sus travesuras. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Al rato, Bart es liberado por el Sr. Purse y Smithers, quienes lo tratan con gentileza por creer que tiene una fortuna mucho más grande que la suya. El protagonista se pregunta por qué Devon y Quirly siempre lo molesta más de lo que deberían. Al oír eso, el Sr. Purse le relata la historia de su infancia, cuando siempre había sido el más joven de una familia millonaria, por lo que cuando sus hermanos habían fallecido, la mayor parte de ellos por una extraña intoxicación con papas, había heredado el dinero familiar. Al concluir en la historia, Bart se da cuenta que sus dos hermanastros deberían estar plenando su muerte para poder heredar la fortuna de los Custerfield completa, por lo que el niño se siente enfadado cuando se da cuenta que Simon la había engañado para salvar su vida. Creo que el estafador resultó estafado. Por otro lado, Lisa rápidamente se da cuenta que Simon no es Bart al verlo escuchar cortésmente la historia delirante del abuelo y trata de descubrir qué chingada madre está pasando. En la mansión, Bart ahí están pagando para ir, justo cuando Devon y Quirly le proponen ir a esquiar a Aspen, es decir, unas montañas nevadas bastante peligrosas, razón por la cual el niño recuerda las advertencias del Sr. Burns. En la casa Simpson, Simon finalmente admite ante toda la familia que Bart está en peligro, ya que sus hermanastros lo habían llevado a esquiar a Aspen esperando poder liquidarlo allí. Los Simpsons llegan al elegante Aspen donde hasta los ebrios lucen mejor, mientras Devon y Quirly empujan a var por la peligrosa colina Black Diamond, la cual solo pueden usar los esquiadores profesionales. Changos. Tras esto, los hermanos se emocionan ante la idea de que Simon estuviera muerto y ellos se quedarán con la fortuna familiar. Quirly sin embargo queda el dinero para ella sola y le ofrece a Devon una papa posiblemente envenenada. ¡Es maldad pura! Los Simpson encuentran a Bart cayendo por el sendero, así como ahora se arroja el vacío. Cae por la colina y se transforma en una bola de nieve gigante que choca con otros esquiadores y acaba salvando al joven de todas formas al aterrizar sobre un jacuzzi de un hotel lujoso. Eso sí que es conveniente. Sin embargo, al no tener el dinero para pagar el servicio, ambos se arrojan por la colina para continuar la caída hasta ponerse a salvo. Ahora Simon se despide de Los Simpson para regresar con su familia fría y sin amor, pero Homero se queda mirando cómo era la vida del niño y pide a Grito ser su empleado persiguiendo la limusina. Luego Bart revela que extrañó a su familia, aunque sigue molestando a Lisa, se ríe con las caricias de su madre y se va a dormir en paz disfrutando de su vida original. ¡Ay, qué lindo! Y nada más amigos, este ha sido todo el resumen de estos dos episodios de Los Simpson que nos cuentan un poco de la vida de Bart. Y pues si fue así, por favor deja tu grandísimo like ya que eso ayuda un montonazo. Coméntame aquí abajo que otra película, serie o lo que sea te gustaría ver resumido próximamente en el canal. Y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡hasta pronto! Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!